Horas antes de finalizar el año que le otorgó la Asamblea Nacional para que legislara vía ley habilitante, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro firmó 28 nuevas leyes en materia fiscal de turismo y desarrollo agroalimentario, que a su juicio darán impulso a la economía. Vamos a pasar a la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo. El presidente también anunció una reforma de la recién promulgada Ley de Precios Justos, que ahora permite la confiscación inmediata de la mercancía que esté siendo contrabandeada, así como la aprobación de una reforma tributaria que busca crear mecanismos para que los que tienen más, paguen más. Esta ley crea los mecanismos para nosotros regular las posiciones de dominio que tanto daño hacen. Dentro de ese marco, el economista Ronald Balsa asegura que las medidas tomadas por el presidente venezolano, sin duda alguna, afectarán severamente el bolsillo de todos los habitantes del país. Lo deseable hubiera sido que las leyes salieran antes y en el presupuesto se nos dijera cómo se iban a utilizar esos recursos. Ahí tenemos una subestimación clara de los ingresos del gobierno, que además está subestimando los gastos. Otro punto de vista diferente es el del economista Manuel Sutherland, quien asegura que Maduro tiene buenas intenciones de poder solucionar múltiples problemas que se han venido arrastrando de manera estructural. Había una necesidad de un impuesto al lujo, creo que había una necesidad de subir algunos impuestos, hay una vocación para discutir lo de la gasolina. El presidente venezolano señaló que en los próximos días serán detalladas cada una de las leyes. Asimismo señaló que Venezuela sumará un nuevo aporte a las reservas internacionales para estabilizar la economía. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.